Estamos encerrados en esta habitación con muchas puertas misteriosas Y solamente una nos va a hacer escapar Abramos esta O esta No, esta nos va a dar suerte Ok, pero vos te pones acá adelante y yo la abro No, pero por lo menos te pones tú acá Uno, dos, tres ¿Qué fue eso? Un pastelazo ¡Eh! ¡Si cierro esa puerta! Yo te dije que no había que abrir esa Pero está bueno por lo menos ¿Quieres un poco? ¡Oh no, no, no! ¡Si! 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 ¡Basta! ¡Pero prueba! ¡Si la prueba! ¡Yo la quiero! ¡No, no, no! ¡Confía en mí! ¿Me la vas a tirar en la cámara? ¡Confía en mí! Esta vez dejame elegir a mí la puerta Puede que tengamos un poco más de suerte Yo siento que tenemos que abrir una muy chiquita Así o así Esta es enorme Esta no se abre Para mí que tenemos que encontrar la llave de este candado ¿Será que esta es la puerta que nos hace escapar? Yo creo que esta es la puerta de salida Pero ¿De dónde sacamos esa llave? Creo que la llave la vamos a encontrar en alguna de las otras puertas Probemos con esta ¿Pero recibes tú o recibo yo? Eh... Los dos Uno Dos Tres ¿Qué? ¡Ah! Esta es la Playstation que les estoy regalando Si quieren llevarse la Playstation iPhones, bicicletas y más Lo que tienen que hacer es estar suscritos al canal O sea, el botón rojo de abajo tiene que quedar de color gris Darle like a este video Y comentar la palabra listo Vamos por esa Al ser pequeña creo que puede estar suave lo que venga de ahí Ok No, pero parate No, parate No, parate No, no Yo quiero ir por una de color naranja De mi mismo color que estoy vestido ¿Será que elijo esta o elijo esta? No te voy a ayudar Yo me voy a retirar Porque seguro va a pasar algo terrible Uno, dos, tres No salió nada Comí todo Comiste todo Tienes todo la boca rosa Definitivamente eso de escoger el mismo color de la ropa No da buena suerte Elijimos uno a color rojo No Uno Dos Tres Me cayó una en el oído ¿Qué es esto? Ah, son pelotitas de gel Esas que son como satisfactorias Quiero más Parate ahí Ahí voy Ahora me toca escoger a mí la siguiente puerta Esta de acá Ah, seguís escogiendo del mismo color que tenés Pero te toca a ti pararte al frente Ok, acepto el reto Yo me voy a quedar acá parado sin moverme A la cuenta de Tres Dos Uno No, pero ¿por qué me echaste a mí? Me llenaron de slime No me diste nada de suerte Yo creo que tenemos que abrir esta Porque es la única de color amarillo No hay ninguna más Por este lado no hay ninguna puerta de color amarillo Por acá tampoco Y por acá tampoco O sea, esta es la única Obviamente esta va a ser la que nos va a hacer escapar O la que te va a traer un super castigo No, va a estar todo bien No, va a estar todo bien Mira Era pintura verde y estaba fría, estaba helada No voy a volver a tener en cuenta el color de la puerta Si, hay que tenerlo en cuenta No, abrimos esa y fue algo horrible Pero si abrimos esta Nos cayó pintura verde Y esta es una puerta verde Y es la más grande que hay No, 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 no Es grande y por ende va a venir algo muy grande O podemos ir por esta puerta roja Rojo de peligro o verde de que es correcto Mejor volvamos por la de color verde ¿Estás preparado? Muy preparado ¿Estás seguro? Si, abrilo ¡Muy seguro! ¡Basta Kelly! Es que lo buscan entrar ¡No! ¡Listo! Me rindo, me rindo, me voy Salí de acá En son de paz ¡Fuera! Esto estuvo muy duro No vuelvo a abrir nunca más una puerta de color verde Pero te va a tocar abrir portas verdes porque hay muchas todavía Bueno, esas las abrirás vos Vamos ahora por la roja La puerta roja no creo que te tenga nada bueno Ya viste lo que te toco por abrir aquella verde Como vos propusiste abrir las grandes Vos vas a ir primero a la cuenta de Tres, dos, uno ¡Toma la puerta! ¡Toma la puerta! Eso estuvo muy fuerte ¡Fuerte! ¡La recibí toda yo! ¡Basta! ¡Basta! Ahora estoy todo mojado, quiero que abramos esta No, pero como la vas a abrir si no tenemos la llave del candado Esta es como la principal, estoy seguro que detrás de esta no hay ningun castigo está la gloria y vamos a poder estar felices y sin estar todos sucios ni mojados para poder abrir esa puerta tenemos que buscar entre las demás puertas de donde va a salir la llave probemos con esta no no esta tiene una cinta de peligro ya se te lo dice todo dale temas al peligro tenes que afrontar tus miedos bueno afrontalo tu dale porque en la anterior me dejaste a mi recibiendo todas las bombas no vos fuiste el bobo que te pusiste adelante de mi no tu me pusiste adelante de ti bueno algo asi dale 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 me pusiste adelante tu querias estar adelante dijiste hay que afrontar vamos por la siguiente puerta veamos que hay detras de esta hermosa puerta esa no era la puerta que nos iba a hacer escapar abel que quieres ahora te va a tocar a vos abrir la siguiente puerta porque a mi ya no puedo mas no quiero como vas a hacerlo vos yo voy a elegir tu puerta y va a ser esta es chiquita esta abajo no puede salir nada malo de esta hermosa puerta color rosa estoy seguro que va a salir algo muy malo hagamos piedra papel o tijera y si perdes vas a tener que poner tu cara enfrente de la puerta ok piedra pelo tijera jajajaja con tu carita esa no era la condicion si si era ahi ahi te queda ahi me doy nervio no hay nada jajajajajaja sera que hay mas baratiii jajajajajajajaja cierra la puerta hay algo que no estoy entendiendo ser yo el que tiene mala suerte No, yo no creo que seas tú el de la mala suerte Yo creo que los que son malos son los que están detrás de las puertas Lo van a ver cuando salgamos de acá Vamos a encontrar la llave de este candado que está acá Y nos vamos a vengar Llegó el turno de que recibas vos Yo la abro y vos te vas a quedar ahí A la cuenta de uno, dos, tres Te cayó, te están bien, ¿qué era? Eran como papeles de colores Acuérdate ¿Por qué siempre tengo que hacer yo las peores cosas? Acuérdate, vamos, dame la pierna Solamente esperemos de que sea algo bueno Uno, dos, tres Me he tirado el chocolate ¿De verdad es chocolate? Está rico Está bueno Ahora vamos a abrir esta No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, Lesslie No 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 Me pegaron una acá y otra acá en la cara Igual siento que todo esto me está haciendo más fuerte Qué fuerte te va a estar haciendo Lo que hay es que salir de acá Ya Vamos a abrir esta Vamos a abrir esta Ok, uno, dos, tres ¿Qué pasó? Mira No, no quiero ver No quiero ver Había un premio Como no lo agarraste te tiraron eso Pero no entiendo ¿Qué había de premio? Había un chocolate ¿Qué es esto? No sé Es coco Es coco Es coco Coco amarillo Vagamos por una de este lado Vagamos esta Y ahora llegó tu turno De agacharte No lo voy a hacer La verdad que estoy cansado de que yo tenga que recibir todo Ah, no, no Agárrala Agárrala Sí, 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 sí Para tomar, para tomar Ay, sí No, no Tiraron por otro lado ¿Dónde están? Abren la puerta No Abren la puerta ¿Dónde están? Hay algo que todavía yo no entendí ¿Cuál es la función de este candado? O sea, ¿dónde está la llave? Hasta ahora ninguna puerta que abrimos nos dieron una llave Yo supongo que debe haber alguna puerta Que al abrirla va a haber una mano que nos va a dar la llave ¿Está acá? No Yo creo que está acá ¿Llave? ¡Cerrala, cerrala, cerrala! ¡Cerrala la puerta! Analicemos cuál de las puertas no hemos abierto No, es que ya creo que la abrimos todas ¿Será que nos tiraron la llave con los papelitos? No, 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 no En esta línea tampoco está lejos Debe estar acá en el piso ¡Estamos acá en la torta! Esa fue la primera puerta Cierto O sea, siempre estuvo acá la respuesta de todo La salida, la libertad de nosotros No ¿Por qué no lo pensaste? ¿Por qué no lo pensaste tú? Vámonos Abren la puerta ¡Espérame! ¡Chau!